Ok chicos continuamos con Dead or Alive 5 Ya hemos de donde quedamos, New York, Nueva York Madre mía hace mucho que no me sentí así Dice Tina Eso es vuelvo al ring Ok ¿Qué dices? ¿Quieres volver? Ese es justo lo que estaba pensando, pero primero un calentamiento Ok Adiós Casi la verdad, esto fue un peligroso ¡Venga! Maya, lo siento querido, había olvidado que era perro ladrón Vale, dame el chiste Pero la imagen Al día ha seguido un turn O sea que esta chica decidió volver a pelear Dios tiene, estás más buena que el pan, nena Y ese traje azul tremendo Patada baja, otra baja Y ahí viene la alta Toma eso, nena Eso debe estar en forma, Tina Oye, estás quete ¿A quién demonios llamas Tina, idiota? A Sara Jaja, confundió a Tina y decía de hecho que no parecía Tina No soy franco mío, cariño Que comienza el espectáculo de Fall Time Oye, por ahí Tres estudios Sipipo de Fall Time Un Newton Unorpul9 Yvonne Ahí, ya la nucho KO Toma I'm the best Unos días más tarde, combate de exhibición en la G.W.A. De hecho, es la tipa esta que usa la ropa de victoria. Esta vez voy a darlo todo. Ok, como prometieron, se iban a ver en un combate. Pero se ven en un modo de exhibición. Vamos a darle. Esa es la revancha de Timon. Ah, que buen fondo, tía. Uy, ya no me he hecho. Uy. Tengo que darte las gracias. Me ha vuelto la gana de luchar. Yo creo que está arrepentida porque gracias a eso acaba de perder. Pero es en la final de Dead or Alive. Uy, pero sentó que esta tía está más buena. Sack, un DJ enrollado con habilidades de genio para el combate. Voló para rescatar a Helen cuando el cuartel general de Joatec se derrumbó ante ella. Y desde entonces le ha ido a reformar Joatec. Ahora con Dead or Alive 5 a punto de celebrarse. Sack viaja por el mundo para invitar a los luchadores más fuertes al torneo. ¿Qué? Eh, está, está aquella, el Tronquis. Eres uno de los mejores luchadores del mundo. Entonces mueve ese cuckoo y participe en el torneo de la light. Y trae el D de la oreja. Nos vemos en los combates. O pues, hasta los combates, jeje. En Sudamérica. Ah, es aquí, vaya que sí. Y ahí está. Puta. Estoy animado, he venido a darte una invitación especial al torneo de Dora Alive. Jeje, trae aquí. Ah, estoy fatal. Venga. Opa. Me voy a perder. No me la va a venir. Estoy empezando. ¿Qué rayos? Mi sueño, mi felicidad. Ay, me voy a perder. Venga. Venga. ¿Qué rayos? ¡Suscríbete al canal! ¡Dina! ¡Dina! Bueno, ¿qué dices? ¿Quieres volver? Eso justo estaba pensando, pero primero un calentamiento... Ok, ¿y esta otra versión de lo he hecho o qué? ¡Ah! Bien, 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 ya decía yo Pues sí, tiene anotado, perdón, entonces Ok, genial, genial Bueno, lo siento querido, había olvidado que era perro de ladrar pero de poco morder, al fin leí el chiste, así era El Sestina nos derrotó Y nos encontramos con este tipo saliendo del Jonas Ah, creo que voy a votar Ok, aquí hay que entender las líneas de tiempo para saber qué cosas están pasando y qué momento y entender un poco más Cuidate dónde pisas borracho Uy, ya sabes, necesito despejarme déjame darte una buena... Vamos a ver si es verdad Es peorás Vamos a ver si es verdad Es peorás Uy, rayos Uy, me va a partir la madre este tipo G- ¡Reyos! Aaaaaaaa Uy, rayos Uy, rayos Uy, rayos Venga Venga ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 muy cerca, sin duda que las cuartas de aquí se quedan mucho, si arrinconas a tu opinión también. ¡Woo! Esto fue genial. Torneo Dead Oralai 5K, va a empezar al final el Torneo Dead Oralai 5, el momento que te gustaban esperando, prepárense para los cuartos de final de Dead Oralai 5. ¿Se trató de los cuartos de final? Ok, bueno chicos, ahí dejaremos este video, nos vemos en el siguiente video, ya saben, denle like y suscríbanse.